Es un sitio donde hay un montón de actividades distintas, canoping, rafting, rappel, hay un montón de cositas. ¿Por qué te gusta el peligro? ¿Por qué eres así? No me gusta el peligro, me gusta divertirme y por eso es que hemos venido a Argentina rafting. Hay un poco de canopy. Es mi favorito. ¿Te gusta no? Porque es el más tranquilito de todos. No, tienes paisaje y... Sí, pero es el más tranquilito de todos. Yo sé que por eso te gusta. Es bonito, es bonito. Sí, pero es bonito. ¿Te quedamos una prueba? ¡Vamos! 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 Creo que me faltó un besito que me hagan un besito o algo. ¡Ah! ¡Es horrible! Realmente rico. Está sumamente bien hecho. Carnes deliciosas, ensaladas frescas, polentita con queso, tomates arrabozados. Y que hay una cosa. Y que hay una cosa. ¡Vamos! Este personaje de Game of Thrones. ¡Vamos! ¡Vamos! Y que hay casi hoy abajo. ¡Vamos! ¡Suscríbete!